Pero lo que no te dicen estos canales es que es este, güey, el que rechaza la prótesis. No llegar y ponerse un bifocas progresivo, ¡ah, veo la raja! No, güey, eso por lo menos entre dos a tres meses de acostumbramiento, para ver qué voy a mover primero, si el ojo o el cuello, güey. Porque si no, las distancias se te confunden, me andaba sacando la cresta, andaba con las rodillas pelando, y mi mujer creía que andaba afilando en la roca, güey. Casi me cuesta el matrimonio, güey. Ah, eso, sube esa maldita costumbre que tienen todos los arquitectos de país que te hacen todos los baños iguales, de la mitad del baño para arriba, espejo, de la mitad del baño para abajo, cerámico. Y claro, cuando tenés con los vocales progresivos, pegarte la corta, ahí fascinada, pegarte la corta, y yo, bajo el cierre como para hacer respirar la bestia, güey. Y hago el cambio de foco. Puta, me lo oí tan grande que esta guay no es mía, güey. Lo solté y me mía en perro. Así que tengo pensado a regalarle esta guay a mi mujer. Maldita sea, todo ha ido cambiando. Yo, yo también he cambiado. Mi hija, mi hija también cambió. Ya se hizo mujer. Uno como padre no puede hacer nada frente a eso. Por lo demás, uno no puede ir en contra de la naturaleza, porque la naturaleza se cobra en esos cuerpos jóvenes. Y se pone tan caliente. Se enamoró. Está bien, no tengo nada contra el pololo. Se enamoró. No, 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 no. El aspecto del hueón es que me irritaba. Rapado, tatuado, lleno de piscina, los clavos del cuatro cadenas, el perro no entra a la casa sin interferencia, hasta en los televisores. Solo, tío. No me digáis, tío, mi hermano. ¿Qué onda? Y agarra a mi hija y se la lleva a la pieza, porque estos mujeres no conocen el living de la casa, porque estos son hijos de lo instantáneo, hijos del de café, de la banda ancha, del microondas, hijos de perra que tienen que obtenerlo, todo lo que ellos quieren de manera instantánea, porque si no es instantáneo, lo que estos jóvenes quieren se achacan. ¿Qué mierda hemos generado? Jóvenes incapaces de resistir las frustraciones. Con razón, estos jóvenes se casan, se separan, se vuelven a casar, se separan, se vuelven a casar. No alcanzan a ser ni infieles estos, güey. Más bien son monógamos intermitentes, güey. Pero bueno, se enamoró, vive el día entero dictando teléfono para mandarle mensajitos, güey. Horas para despedirse, güey. Me querí. Sí, 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 sí. No cuelga a tú primero. No después de ti. Y así son horas para ver quién cuelga primero. Y si le cuelga a él, lo vuelve a llamar. ¡Porque me colgaste! ¿Y quién paga las cuentas? Volas triste. ¿Quién otro si volas triste está para eso en la casa? Así que me espanté. Le dije un día, mira, habla por teléfono. Pero un tiempo razonable. Diez, doce minutos me parece bien. Pero no, una hora y media, hija mía. Ayúdame. Me hizo caso. El otro día le chequeé un llamado, doce minutos por reloj. La felicité. ¿Con quién hablabas? No, eres equivocado. No solamente tienes que tener el celular, aparte, el celular tiene que tener una red fija, que a la vez tiene que ser inalámbrica, porque con ese teléfono se llama ya misma para ver dónde crees que dejó el celular, güey. ¡Otra patita llamada más, güey! ¿Me pueden creer que se junta con las amigas y los amigos en los pubs? Y si tú los observas a través de esa luz viciada de pub, te vas a dar cuenta que se juntan entre ellos, pero no hablan entre ellos. A todos los van hablando con los que no llegaron. Y si uno dice, ¿para qué crees que se juntan? Me aterra realmente la relación. ¿Han visto con qué odio las parejas jóvenes se tiran el pasado en la cara sin ningún respeto? ¿Han puesto atención alguna vez en la vida? Si no te gusta mierda, te vas a ir de la casa, pero el cabruchico me lo cae aquí porque es mi hijo. El hijo ya va conmigo porque es mi hijo, no es tu hijo. Es hijo de Miguel. Tu ex socio. Mira, escuchó eso, se mandó un belisario de lasco, un carepalo. Mira, no sé, se le movió un muro. Y yo mirando la vieja, bueno, no será mi hijo, pero igual el niño se queda acá porque tampoco es tu hijo. ¡Oh! No voy a saber yo que lo parís. ¿Estás muy segura? Bueno, ¿estás muy segura? ¿Te acuerdas cuando me llamaste para la casa para que te fuera a buscar a la clínica? Cuando yo llegué acá, yo llegué a la clínica y eché la pieza. Me dijiste, gordito lindo, me he dicho, yo me he visto, cámbiame la guagua. Te la cambié, pues, bueno, no te la cambié. ¡Qué agresividad! No quiero ser exagerado. Pero el otro día mi mujer me mandó a comprar algo al supermercado. Dios mío. Porque siempre está bueno, se le olvida algo el Dios mío. ¿Y quién va? Bolas triste. ¿Quién otro? Si bolas triste, está para eso. Ay, por favor, por favor, cilantro, ¿quién es? Cilantro, para que me traiga cilantro. Anda en la moto. Siempre me dice anda en la moto porque sabe que con eso me estimula. Andar en moto para mí es como hacer el amor. Con la diferencia que el que abre las piernas es uno. Y me acuerdo que ingreso al supermercado, estaciono mi moto. Y cuando ingreso al supermercado se me cruza ese clásico ejecutivo. Y ese huevo entre 32, 34 años. Es uno huele clonado. Todos del mismo porte, huelen igual. Hablan las mismas huecas. Todos con el mismo tipo de auto, el mismo color, casado con la misma hueca. ¡Todo igual! Y los fines de semana se visten igual. Zapatito Timberland. Suelita Crepe. Con el pantaloncito docker que puede ir en dos tonitos. O beige. O verde. Rematando en la clásica camisita cuadro con un buen bordado acá en el bolsillo que está así, huevo. Y vos no sabés si es asiático o no le sale el pedo, pero ahí está. Empujando un carro al supermercado y en la punta del carro un pendejo de tres años con un berrinche el hijo de perra. ¡Cómo lloraba el cabrón! Íbamos todos con un hilo de sangre por las orejas. Se hubo una parcimonio, una tranquilidad. Calma, calma, patito, ya, patito, ya va a pasar, patito, calma. Yo me estremecí, huevo. Me acuerdo que me acerqué y le dije, disculpame, simplemente quiero felicitarte. Yo estoy haciendo un espectáculo con mi hijo que se llama Los Coquitos. Dicen, ¿dónde hablo? Precisamente de la invasión de los dramáticos. Estos hijos de perra que están destruyendo este mundo. Y tú me pegas esta bofeta en el alma y me demuestras que el equivocado soy yo. ¿Con qué amor? ¿Con qué cariño? ¿Con qué ternura? Y hablabas a tu hijo. Calma, patito, ya, patito. Paciencia, patito. Ya va a pasar, patito. Y el otro me quedó mirando con cara espistada y me dijo, no, si pato soy yo, este buen se llama Mauricio. Ya lo iba a matar. Todo, maldita sea, ha ido cambiando. Yo, yo también he cambiado. No solo de aspecto, he cambiado de manera de pensar. O sea, 20 años atrás construí una sala de espectáculo que se llama Circus, ¿ok? Providencia 1176. Su casa. Y lo hice porque siempre pensé que para poder ser artista en este país, uno necesitaba sentirse un producto. Y yo me he dado cuenta que todos los productos tienen un envase. Un envase que los presenta mejor, pero a la vez un envase que los protege. Circus es mi envase. Me presenta mejor y me protege. Para que nadie me pode mis palabras ni mis ideas. Para no terminar siendo otro chupamedia más de algún medio de comunicación. No, señor. Pero debo ser honesto con ustedes. Ese esfuerzo lo hice pensando en el ABC1.